Rumanía despierta sobrecogida por la tragedia que tuvo lugar anoche en la discoteca Club Collective de Bucarest, donde un incendio se cobró la vida de al menos 27 personas y dejó más de 160 heridos. El fuego se propagó a raíz de una explosión en el escenario, donde había un espectáculo pirotécnico. Casi 500 jóvenes estaban en la sala para presenciar el lanzamiento del último disco de un grupo de moda. El fuego y el pánico hicieron estragos en apenas unos minutos. Había una veintena de heridos en la primera ambulancia, relata esta joven. No había espacio, pero había muchos y tratamos de meter el mayor número posible. Hay numerosos heridos con quemaduras en el 70% de sus cuerpos. El estado de al menos 25 personas es muy grave. Tres de mis amigos están dentro. Tuve suerte porque no pude encontrar a nadie que me sustituyera en el trabajo y no pude salir. De lo contrario, también estaría aquí o en otro lugar, tal vez muerta. Según han declarado los supervivientes, el fuego se extendió en apenas 30 segundos. Solo había una puerta de salida que quedó inmediatamente taponada. Muchas de las víctimas murieron intoxicadas o aplastadas por la multitud.